Están haciendo un corro ¡Veja! ¡Resteu-me aquí! ¿Puedo pasar? ¡Falo fuera! ¡Ahora te pones afascándolo! ¡Para, ome! ¡Para, ome! ¡No, no, no! ¡Para, ome! ¡Refes, eso, ¿no? ¡Ajó! Sí, eso, sí ¿Qué es lo que hay que hacer con el reflíg? ¿Cómo se hace? 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 Están haciendo un corro Están haciendo un corro Con la orquesta rumba como Las gitanas están bailando Están haciendo un corro Están haciendo un corro Con la orquesta rumba como Las gitanas están bailando Y yo la vi, yo la vi bailando Y yo la vi, yo la vi gozando Y yo la vi, yo la vi Esa gitana bailando Y yo la vi, yo la vi bailando Y yo la vi, yo la vi gozando Y yo la vi, yo la vi, esa gitana bailando Anoche me emborraché, anoche me emborraché Con mi primo el Giovanni, con mi compadre Rafael Anoche me emborraché, anoche me emborraché Con mi primo el Giovanni, con mi compadre Rafael Y yo la vi, yo la vi bailando Y yo la vi, yo la vi gozando Y yo la vi, yo la vi, esa gitana bailando Y yo la vi, yo la vi bailando Y yo la vi, yo la vi gozando Y yo la vi, yo la vi, esa gitana bailando Dime si a ti te gustan los calces, pon pa' que lo bailen Dime si a ti te gustan los calces, pon pa' que lo gocen Dime si a ti te gustan los calces, pon pa' que lo bailen Dime si a ti te gustan los calces, pon pa' que lo gocen Un abrazo a todos y pa' mi hija la Raquel, que se lo presume bailando ¡Olé! ¡Gracias! ¡Rumba Popo!